Má, pero quien lo creyera Estamos en The Weekend, tú con cara y Selena Todita Valenciaga, noche su cartera Me llevo pa' lo oscuro pa' que nadie nos viera Lo que ella busca es pirata, pa' ese tesoro Parece que tenía el mapa pa' encontrar oro Lo que ella busca es pirata, pa' ese tesoro Parece que tenía el mapa pa' encontrar oro Tú, tú, mi pirata, yo, tú y Asparro Cuando juntamos, rico pasamos Siempre nos miran cuando bailamos De la primera no olvidamos Por ti cruzo el océano Así se ando Baby, pero qué bonito te queda ese short Toma otro shot, déjame en shock Con la pose que me hace después de dos Porque ella se arrebata Bata, 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 uva Cuando ella baja siempre me pide que suba Si es por ti yo me convierto en tu sugar Bata, 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 saca espuma Y se arrebata, bata, bata No le baja, baja, baja Es una gata, gata, gata Sin palabras Lo que ella busca es pirata Pa' ese tesoro Parece que tenía el mapa Pa' encontrar oro Lo que ella busca es pirata Pa' ese tesoro Parece que tenía el mapa Pa' encontrar oro Se pone loquita La ropa sola Se quita las fotos No las edita Cuando pasa Ella levita High, tiene el nivel Andamos en high Yo le doy play Vamos pa'l fight Yo le doy tres Ella tiene el estilo Ella compra todo el merch Y yo lo sé Pide revancha Mami tengo un garfio Y ella sola se lo engancha All day Él te sube en bote Y yo te monto en la ancha May, pero quien lo creyera Estamos en The Weekend Tú con cara y Selena Todita Valenciaga Dolce es su cartera Me llevo pa'l oscuro Pa' que nadie nos viera Lo que ella busca es pirata Pa' ese tesoro Parece que tenía el mapa Pa' encontrar oro Y dime, 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 sellan Pa' arretar John Tile Zumba de agua Pa' arretar Padra Befa Te la Gracias por ver el video.